Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de One Piece Fighting Path Bienvenidos a un vídeo más para el canal, hoy os traigo un vídeo que me habéis pedido a montones O sea, no os hacéis a la idea, no es el típico bait de esto que hacen los youtubers De no, es que me lo habéis pedido un montón, me lo habéis pedido por el chat de Twitch Insisto, enlace en la descripción, pasaos por los directos, estamos prácticamente todos los días jugando a One Piece Fighting Path Me lo habéis pedido por Twitter, me lo habéis pedido por los comentarios Y yo, sí que es cierto que no he investigado mucho, me iba a poner con el tema Pero gracias a Dani, que es gracias a la persona que os estoy trayendo este vídeo Pues os puedo traer cómo invertir dinero en One Piece Fighting Path versión china De una forma súper fácil, 100% legal y además sin pasar por intermediarios Que esto es algo que me parece totalmente deplorable y que comentaré dentro de muy poquito Insisto, el proceso es totalmente legal, pero quiero remarcar una cosa No recomiendo meter dinero, ¿por qué? Aparte de que no quiero hacer apología de gastarse pasta a la hora de invertir dinero en un juego gacha Porque no lo recomiendo, intentad siempre jugar de una forma free to play Y más en este juego que en particular, pues bueno, se puede jugar de una forma free to play bastante decentemente Salvando las distancias, ¿no? Pues básicamente no os lo recomiendo porque es una versión china, precisamente por eso Y no es que tenga nada en contra del país Sino que, obviamente, si sea una versión global, todo el dinero que invirtáis aquí Y todo el progreso que hayáis hecho aquí no servirá para nada En mi caso yo, que estoy creando contenido y que os estoy leyendo cositas Pues muy seguramente me acabe pillando algo De momento no me he pillado nada Hoy os voy a traer el tutorial, pero Entre que yo no puedo porque me falta un requisito Que insisto, muchos de vosotros lo tendréis Pero yo personalmente no puedo Podría hacerlo porque ese requisito también es muy fácil de conseguir Ahora os lo explicaré Pues básicamente, de momento yo no le he metido pasta Seguramente le he metido pasta para agradeceros el apoyo que le estáis metiendo a los vídeos Hay algunos que estáis apoyando mucho Hay algunos que estáis apoyando poco En particular, si os hace falta este vídeo Si necesitabais este vídeo, os agradecería muchísimo que lo apoyaseis Así que ya sabéis, pulgar arriba, un pedazo de like Suscríbete al canal para más contenido de Fighting Path Y aparte, el tema de sin pasar por intermediarios Insisto, este proceso es totalmente legal Totalmente fiable y es súper, súper rápido Las personas que se están ofreciendo como intermediarios para comprar gemas No os voy a mentir, no sé quién narices son Pero me parece algo deplorable Me parece algo vergonzoso Que se jacten de ayudar a la comunidad Y lo que hacen sea intentar rascar el máximo dinero posible Personalmente me parece algo deplorable Algo vergonzoso Y espero que con esto deje de pasar Sí que es cierto que habrá personas que a lo mejor No cuenten con el requisito este que os estoy mencionando Para poder comprar, pero a lo mejor alguno de tus amigos puede A lo mejor algún familiar tuyo puede Y ya no hace falta que le pagues a otra persona Un dinero extra para tú poder meter dinero en un juego Y que esa persona se vea beneficiada Porque de verdad me parece vergonzoso Me habéis dicho, no es que he preguntado que cómo se hace Y me han dicho que no, que le pase la cuenta Y que él me lo hace y demás De verdad, patético, vergonzoso Desde aquí condeno este tipo de cosas Me da mucho asco Y espero que con esto os ayude Y espero que ya no os haga falta recurrir a este tipo de cosas Porque ya os digo Triste, triste a más no poder Sin más, os voy a traer cómo meter dinero en Fighting Path En el caso de que queráis meter dinero en Fighting Path No metáis mucho, insisto No recomiendo meter dinero en gachas Pero yo recomendaría la adquisición del pase este mensual El pase de batalla Que te da bastantes recursos aparte de Vivi Que bueno, es un personaje que os puede gustar más Os puede gustar menos, pero es un personaje que podréis conseguir Muy sencillo Para pagar, ¿qué vamos a necesitar? Una aplicación Que ahora nos pasaremos al móvil para utilizarla Porque como sabréis yo juego desde el emulador Una aplicación Y el pasaporte Importante No vale el DNI Sí que es cierto que el número del pasaporte Y el número del DNI Es el mismo Pero no funciona Básicamente porque Para lo que os voy a enseñar el día de hoy Necesitáis poner una foto de vuestro pasaporte No os preocupéis Porque es que es totalmente legal Ahora os lo voy a explicar Porque no tiene ningún tipo de pérdida E insisto, es totalmente legal Y es a través del Paypal chino Que sería en este caso Alipay Pero bueno, vamos allá Vamos al lío Entramos en la compra del pase Que serían 68 yuanes Y es muy pero que muy sencillo Le damos a comprar Y como veréis nos salen dos opciones Directamente la versión de Alipay Que sería la opción de abajo La que estáis viendo ahí abajo Y también la opción de que nos salga un QR Y con eso pagar Con esto podéis pedirle a gente Que sí que pueda prepararse lo de Alipay De una forma muy pero muy sencilla Insisto Que os paguen las cosas que necesitáis O que queréis entrar Simplemente vosotros les pasáis el dinero Y ya está Pero que no os pidan comisión Porque la madre que me parió Simplemente pues le pasáis el dinero Y punto Pero básicamente como estáis viendo por aquí Tenemos el escáner Y tenemos también Alipay Para esto me voy a pasar directamente al móvil Porque yo no he metido Alipay en el emulador Porque me da bastante pereza Y el móvil lo tengo por aquí De hecho me iba a mover yo Físicamente Soy bastante bobo Me iba a mover yo físicamente Pero bueno me voy a poner por aquí Para que veáis directamente el móvil Y como estaréis viendo Es mi móvil Sin mayor dio Y como estaréis viendo por aquí Tengo Alipay Es una aplicación Que os podéis descargar directamente Desde Play Store Ya os digo Es totalmente legal Y es sencillamente Pues la herramienta Que se utiliza en China Para pagar de una forma rápida Como podría ser Paypal Que se utiliza prácticamente En el resto del mundo Ya sabéis que los chinos O los asiáticos en general Pues son muy suyos Descargamos Alipay Hay una opción de Alipay extra Que creo que es únicamente para Hong Kong Descargamos Alipay Sin ningún tipo de problema Es muy pero que muy sencillo Y esta es la interfaz de Alipay ¿Qué tenemos que hacer Para meter dinero De una forma legal? Como os mencionaba Pues bueno Para poder recurrir A este servicio De una forma normal De una forma estándar Solo lo pueden utilizar Los usuarios chinos Es decir Las personas que hayan nacido en China Sin embargo Hay un servicio especial Para los viajeros O en este caso Para la gente Que quiera adquirir yuanes De una forma totalmente legal Insisto Es que sé que me estoy repitiendo mucho Pero de una forma totalmente legal Y de una forma de prepago Es decir Nosotros utilizamos nuestro dinero Compramos yuanes Y tenemos una tarjeta virtual Virtual de prepago Que nos sirve Para comprar Lo que nosotros queramos Pues para eso Nos vamos a turpas Que básicamente Pues bueno Os podéis hacer una idea De para qué funciona Insisto Para los viajeros Para la gente Que simplemente viaja a China Y quiere utilizar su dinero De una forma sencilla Y aquí estaréis viendo Nuestra tarjeta virtual En este caso Yo no tengo ningún tipo de De dinero De momento dentro Porque Y aquí es donde viene el problema Si yo le doy a Use now El problema que me pide Es que obviamente Yo tengo que dar Mi información Pues bueno Yo tendría que poner Que soy de España Le doy a Spain Y también Me pide otro tipo De información En este caso Yo no tengo absolutamente todo Menos pasaporte Nunca ha salido de España En particular Nunca ha salido de la Unión Europea Pero bueno Nunca ha salido de España Con lo cual No tengo pasaporte El pasaporte es algo Que se consigue De una forma muy rápida Que es En el mismo sitio Donde pedís Vuestra cita Para hacer el DNI Pedís cita Para hacer el pasaporte Y por 20 euros Te lo haces Es una mañana Que simplemente vas Rellenas un par de papeles Te haces una foto Y punto Muy pero que muy sencillo Pero yo pues bueno No me voy a hacer el pasaporte Para meter dinero A un juego chino Si me tengo que hacer el pasaporte A un día Que sea para visitar Japón De momento Yo paso Que es lo que pasa Podríamos poner Un pasaporte Podríamos poner algo Que no fuese un pasaporte No Porque en particular Tenemos que poner una foto Y este es el único problema Que vamos a tener En el caso de que De que bueno De que no tengamos pasaporte Porque tenemos que poner Un pasaporte Tal y como está apareciendo En la imagen Que estáis viendo en pantalla Abrimos el pasaporte Y le hacemos la foto Insisto Pues la gente Que no tengamos pasaporte No vamos a poder hacerlo Pero en el caso De que lo tengamos Es muy pero que muy sencillo Esto funciona de una forma prepago Vamos a tener distintos valores Que podemos introducir Dentro de la tarjeta Y vamos a tener Creo que son 100 yuanes 200 yuanes O 100 500 y 1000 yuanes Básicamente 100 Creo que son como 14 euros O algo por el estilo Y lo único que tenemos que hacer Es directamente Desde el juego Si tenéis el juego En una aplicación distinta En un dispositivo distinto Que sería en este caso Mi caso O directamente Ir a Alipay Como estáis viendo por aquí Directamente yendo a Alipay Pero yo tendría que ir Desde el juego Y desde la propia aplicación Como estáis viendo por aquí Tendríamos una opción Es que claro Yo no os lo puedo enseñar Voy a intentar conseguir Una screen Que os la dejaré por pantalla De cómo se ve Cuando tienes dinero Dentro de la aplicación No intentaré conseguirosla Pero básicamente Os saldría una opción Que sería para escanear el código Y una vez tengáis dinero Dentro de vuestra tarjeta Prepago Podéis pagar Sin ningún tipo De problema De una forma Totalmente legal Insisto Rápido Sencillo Y sin ningún tipo De quejas Sin ningún tipo De problema Para que haya gente Por ahí Que se esté jactando Que se esté Alegrando Por lo visto Ser un héroe Por cobrarle comisión A la gente Por meter dinero En un maldito juego chino Así que Sin más Es muy pero muy sencillo Y espero Que os haya servido De nuevo Os habré dejado Alguna capturita Por pantalla De cómo se ve La interfaz Una vez tienes dinero En el juego O cómo Se mete dinero En el juego Pero como Yo no puedo Porque no tengo pasaporte Pues no lo puedo hacer Le pediría ayuda A algún colega Para comprarme yo El pack O quien quiera Pues bueno Puedo utilizar este QR E ingresármelo Cojones Claro que sí Ahora que os enseño A pagar Por favor Compradme el pack semanal Por lo menos este Una ayudita ¿No? Es broma gente De nuevo Espero que os haya gustado Muchísimo el vídeo Espero que os haya servido Por mi parte Me despido por aquí Y mañana tendréis Más contenido De One Piece Fighting Path Nada más Nos vemos En el próximo vídeo Hasta luego